¡Gracias! Y enseguida consiguió ya la primera ocasión del partido con este disparo de Siqueira en el minuto 7 Error de Juanfran a la hora de intentar controlar el cuero Disparo de Siqueira Alternativas en los primeros compases de partido para los dos equipos en ataque La respuesta de Raúl García en el minuto 15 con este disparo Que ataja o que mejor dicho acaba sacando del campo el guardameta Toño Responde Raúl García esa primera acción de Siqueira Y enseguida el Atlético de Madrid tiene la más clara de la primera mitad Remate desde fuera del área de cabeza del central Godín El uruguayo y vean que buena mano del guardameta Toño para evitar ese 0 a 1 Ahora turno para el cuadro Nazari Y vean que oportunidad clarísima del Arabi Que no consigue anotar el 1 a 0 El balón peinado por Mikel Rico Nadie la saca Y Courtois muy atento Estirado al suelo evita ese primer gol del encuentro Como el palo también evitaría El gol de Gabriel Torje El rumano De hecho ese balón de Torje Lo acaba desviando Un poquito Arda Turán Que acabaría siendo el gran protagonista del partido Bueno, hambre de goles y hambre de victorias Había en el nuevo Los Cármenes Por parte de los dos equipos que protagonizaron una gran primera mitad La segunda algo más atascada Con muchas faltas Con muchas tarjetas Con muchas interrupciones Pero también muy competida Y con un Atleti que salió con más fuerza De hecho Entró Diego Costa Ya desde el primer segundo del segundo periodo Sustituyendo a Adrián Que había sido titular Y esta es la primera aparición Importante de Diego Costa Que habilita la subida de Koke Que acababa de entrar también al partido Y el centro de Koke Para Arda Turán El futbolista turco Que de esta manera notaba El 0 a 1 Y de hecho el único gol de este partido Se ponía por delante en el marcador El Atlético de Madrid En un encuentro hasta entonces muy igualado Se rompía un poquito el Granada con el 0 a 1 Y lo quería aprovechar el cuadro de Simeone Para marcar el segundo Aquí la oportunidad fue para Falcao En un partido en el que No solo no pudo marcar el colombiano Sino que tuvo muy poquitas opciones para hacerlo Ese golpeo con la derecha Se le fue a la izquierda De la portería De Toño Y esta sería una jugada Importante en el partido Porque el Atlético de Madrid Había empezado la segunda mitad dominando Pero en el 25 A pesar de estar 0 a 1 en el marcador Veía el cuadro de Simeone Como se quedaba con 10 Segunda amarilla Para Mario Suárez Quedaban más de 20 minutos Para el final del partido Se quedaba con 10 El Atlético Y lo quiso aprovechar el Granada Para sobre todo dominar el encuentro Aún así esta ocasión es de Falcao En esta falta que ejecuta desde la frontal Turno para los Nazarís Remate del chileno Orellana Que también entró en los compases finales del partido La expulsión de Mario Suárez Le sirvió al Granada Para tener el control Pero tampoco hizo demasiado daño Las más claras De hecho las tuvo El Atlético Como por ejemplo esta de Falcao Que acaba elevando mucho la pelota Ante la salida de Toño Que se le echa encima El Atlético de Madrid Al final consiguió una gran victoria La décima de la temporada Al final en el nuevo Los Cármenes Granada 0 Atlético de Madrid 1